todas las mañanas la noticia comienza aquí comienza aquí levántate con la noticia en pegaos en la mañana pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel a esta hora converso con Ángel Figueroa Jaramillo presidente de la UTIER buenos días Ángel buenos días Julio y buenos días a todos los radios escuchados de Radio Isla 1320 gracias por acompañarnos dice admite William Ríos Mera en reacción a un planteamiento del presidente del colegio de ingenieros y expresidente de la autoridad Alice a que que el sistema efectivamente si está como en el bordecito para colapsar mera y es importante señalar en toda esta discusión de responsabilidad quién es el responsable directo de que evite que colapse el Luma porque porque el Luma es el que opera el centro de control energético y es el que decide qué unidades entran qué unidades salen qué sectores se apagan qué sectores se prenden o sea el Luma es el que prende los botoncitos prendo para los secos prendo la otra prendo aquella no prendo la otra y es el responsable de implementar el relevo de carga porque está bajo su control toda la operación de transmisión y distribución por tal razón es importante destacar eso que si pasar algún colapso en el sistema ha sido responsable del Luma porque es el que tiene esa responsable indistintamente haya generación o no haya generación para eso es que se hacen los programas de relevo de carga para evitar precisamente que el sistema colapse por mayor demanda versus la oferta que haya disponible dicho eso dos cosas que verdad que me sonría porque si yo me dice que no es un secreto que las unidades están en una situación precaria claro que no es un secreto si la UTI lo ha venido señalando y diferentes sectores por años y esta es los resultados de la implementación de la llamada política energética si tú escuchas el director ejecutivo continuamente dice estamos implementando la política energética mira tenemos problemas con Luma estamos implementando la política energética pero tenemos problemas con la generación como parte de la implementación de la política energética este vamos a traerle todo todo en la política energética pues entonces lo que está demostrando la política energética que tengo otra cosa que la política y organización para hacerlo más correcto es que es un desastre es un desastre y el país está experimentando una política desastrosa que siguen defendiendo a pesar que no da resultados Ángel mientras mientras esto se sigue discutiendo ayer se dio la salida de el presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica que se dice que renunció renunció o lo renunciaron bueno tú sabes cómo todo su mecanismo era lo era lo menos que puede pasar obviamente no podemos caer en la distracción o el conformismo que porque el presidente de la junta de gobierno que tiene una responsabilidad directa en esto renunció ahora se resolvieron los problemas aquí todavía siguen personas y personajes en este proceso y vuelvo y reitero lo que te dije hace un minuto no importa a quién traigan si sigue implementando la política pública de privatización vamos a tener los mismos resultados que estamos viendo ahora también eso es un elemento importante es una cuestión de política pública no de quien venga a administrarla puede haber personas que puedan administrar que tengan mayor conocimiento y digan mera hey esta política pública también yo la reconozco pero sin embargo si la seguimos implementando así o pasado como esto vamos a tener lo mismo resultado ahora bien ángel si no es la política de alianza público privada o privatización cuál es la opción que es lo que lo que propone la outier como medida para manejar adecuadamente la autoridad porque antes de la llegada de luma parecía haber un consenso general de que tenía que haber alguna forma de privatización probablemente no esta que está en manos de luma energy y así trascendió de las pistas públicas que no era un buen contrato pero pero tú dices que la privatización o alianza pública privada no es la opción verdad no el consenso que pudo haber habido es que había que hacer una transformación y la receta que habían presentado de la privatización no necesariamente que el consenso era que vamos allá vayamos a privatizar ahora bien dicho eso la primera medida que hay que tomar es reconocer que las unidades que tenemos que mantenerla para esa transición tú no puedes hablar de transición de lo que tienes o tienes abandonado y no le das mantenimiento porque es como tú dije como el carro lo voy a vender olvídate no le voy a no le voy a echar ni gasolina porque lo voy a vender eso sería absurdo hay que mantenerlo correctamente por si se da ese proceso segundo en la propuesta de queremos sol la pueden buscar que queremos sol pr.com hay una propuesta integral transición y transformación y no solamente hacerlo en un papel porque es muy fácil en un papel escribir lo que uno sueña sino cómo se va a implementar y cómo se va a financiar por lo tanto si hay propuestas presentadas si hay propuestas elaboradas y tercero vamos a lo que entonces están haciendo la política pública y cuál es la propuesta de la política pública arreglar lo mismo que tenemos seguir siendo dependiente combustibles fósiles en lugar del petróleo gas natural y usar el mismo sistema de transmisión y distribución que tenemos por lo tanto cuando cuando se habla de la de la administración de mantener la administración en manos públicas la respuesta del estado siempre es que hace falta una inversión de capital enorme que el estado no tiene cuál es tu reacción ante ese planteamiento igual que el que la empresa privada ha dicho claramente que tampoco lo va a hacer toda la inyección de capital que va a haber en los próximos años son de fondos federales luma no va a invertir ni un centavo literalmente aquí lo que cambió es quién va a administrar el dinero federal el gobierno o una empresa privada sin lugar a dudas y segundo de punto de vista de generación ya hay asignado sobre 950 millones para transformar el área de generación por lo tanto también el privatizador que llega a adquirir si adquiera una central generatriz tampoco va a ser ninguna inversión cuando cuando se le plantea por ejemplo como lo dice esta semana a la secretaria de la gobernación eso de de si no es un asunto de administración y porque el gobierno local no lo administra un poco la respuesta invariable es que que ya se ha probado que desde el gobierno no funciona bueno si eso es así esa es la respuesta de la secretaria de la gobernación lo más con esto con el país que renuncien porque a ellos se le eligió para hacer funcionar el gobierno y si es un reconocimiento de que ellos como administradores de la cosa pública del pueblo de puerto rico no lo pueden administrar pues le den espacio a personas a hombres y mujeres que son capaces de hacer correctamente la administración de la cosa pública yo creo que lo más honesto y sensato con el país es que salgan del panorama y permitan que la cosa pública continúe administrando servicios esenciales como es la salud como la educación como la energía como es el agua ángel por otra parte hay una convocatoria en las redes sociales para una manifestación el viernes 15 de octubre que dice vamos para la calle expreso las américas nos hartamos de luma eso es una convocatoria de la utier no es una convocatoria de la utier y pero es notado es que lo que reconoce que ha cogido mucho auge ha cogido mucho respaldo esa es la reacción de un pueblo de un país cansado primero de que los engañen tú acabas de señalar había que hacer inversión privada mira engañado al país todo va a ser de fondo federal mira que va a haber libre competencia engañado al país hay monopolio mira que la privatización nadie ha hablado de eso esta semana va a bajar la luz el jueves a más tarde a la comisión de energía tiene una decisión si acoge el aumento de luz propuesto por luma y frente a ese panorama el país y están sacando convocatoria con la que fue en el verano 2019 que tampoco tuvimos que ver nada con ella y sale una convocatoria espontánea de no se sabe de dónde y tuviste los resultados de esa convocatoria así que ustedes no tienen idea de quién convocó no tenemos realmente lo que sí te puedo adelantar es que cualquier convocatoria de presión de indignación de rechazo a las políticas gubernamentales son válidas en todo proceso democrático por cabe señalar que vi un vídeo de un cacerolazo en la torre anoche hubo esto no trajo de yabú de otro momento histórico reciente no comenzó con los caras con los cacerolazos y sin lugar a dudas en la alternativa frente a un gobierno que como tú me acabas de narrar acepta que no son capaces de administrar la cosa pública segundo lo que han traído como receta ya en cuatro meses ha sido un fiasco y un total fracaso que es la privatización con aumentos de luz más tiempo sin servicio eléctrico sin energía los pequeños comerciantes sufriendo las casas porque hablamos también de los pequeños comerciantes que sufren esto claramente pero también nosotros los residentes los que tenemos que aprender una máquina una planta tenemos que gastar más dinero en la generación antes de concluir tienes idea de cuánta gente si alguna continúa sin servicio eléctrico no en este momento no porque estuve concentrado en los trabajos los compañeros que salieron esta madrugada porque en mi cuenta de twitter los vídeos de los compañeros terminando terminando parte gran parte del trabajo faltan tres tres áreas de soldadura que se estima que se terminen esta mañana en la mañana y comienza el proceso de encendido de la unidad uno de aguirre que puede tardar entre ocho a diez horas oye hablábamos hace un ratito sobre la salida del presidente de la junta de gobierno de la autoridad energía eléctrica y se habla de que entre hoy y mañana la junta de gobierno de la autoridad estaría escogiendo un nuevo presidente y he escuchado en más de una ocasión personas de la autoridad que me plantean que es posible que el ex secretario de vivienda fernando gil sea la persona escogida has escuchado esa información escuché ayer en la noche y me llama la atención porque no hay ningún cambio es parte de la política gubernamental va a continuar como te dije ahorita fíjate claramente mientras tengamos la el discurso y la intención expresa de no reconsiderar lo que él llama en la política pública vamos a tener los mismos resultados porque ese funcionario parte de gobierno y la pregunta que tenemos que hacer y que él él ha hecho para evitar o al menos expresar su oposición o sus alternativas para llegar a donde estamos consistentemente con la postura del presidente saliente si fuese fernando gil le parece entonces que sería qué tipo de presidencia debe ser una presidencia primero que conozca técnicamente las necesidades que necesita la regeneración que lo que la autoridad ahora mismo además del sistema de riesgo y sistema de retiro administra directamente segundo tener sensibilidad y humildad para que para reconocer que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un fracaso meral tengo hasta ahora fíjate tú me preguntaste hay cuatro mil abonados sin servicio eso significa que ninguno de los abonados que están sin servicio es por problema de generación a esta hora eso es importante o sea ninguno de los que está sin luz ahora es por culpa de la autoridad sino en este caso de luma energy si estos son los cuatro mil a diez mil abonados que diariamente se quedan sin servicio promedio a raíz de la operación de luma bueno y el presidente de la autoridad dice que que van a continuar los relevos porque de lo contrario colapsa el sistema pues es que eso los relevos se 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 materializan en la en la en la medida que cuando la demanda aumenta versus la oferta y tú tienes que recurrir al relevo recuerden que que la energía no se almacena como se demanda así se produce en este momento la demanda es muy baja no entendido que la unidad de mayagüez que ayuda sí pero pero durante la del día si la demanda aumenta a raíz del calor y otros efectos obviamente hay que evaluar que se tendrá recurrir nuevamente a los apagones selectivos bueno bueno gracias por estar con nosotros aquí en pegados en la mañana muchos saludos excelente día más adelante continuamos hablando sobre la autoridad pero antes que ha pasado con rincón con sol y playa y que que hubo con esto pues nos acompaña esta hora eliezer molina ex candidato a la gobernación de manera independiente y una de las voces principales de estas manifestaciones que provocaron por lo menos hasta ahora la paralización de este proyecto de construcción buenos días don eliezer cómo estamos buenos días julio y buenos días a todo puerto rico gracias por acompañarnos que ha pasado con con el tema de sol y playa en qué etapa se encuentra este asunto pues mira yo me imagino que todas las personas deben recordar cómo estos residentes del condominio sol y playa escorrieron por todos los medios justificando su permiso diciendo que era un permiso legal pues resulta que no han podido ser emplazados por por la junta de planificación porque se escondieron por todos los medios habidos y por haber y no tuvo otra opción de emplazarlos por edicto la junta de planificación así que se encuentra en el proceso de estar haciendo las notificaciones pertinentes a través del edicto lo que es da como te digo da un poco de satisfacción ver que en la vida las personas tenemos que entender que nadie está por encima de los demás y que aquí había una élite que estaba acostumbrada a ir por encima del pueblo a utilizar sus fuerzas políticas sus influencias y esta vez perdieron lo que usted nos dice y antes disculpa que le interrumpa pero usted está diciendo que la junta de planificación no ha podido emplazar a la a la junta de sol y playa no ha podido emplazar a eso es así a ninguno todos se escondieron julio todos se escondieron ellos no viven allí ni en las oficinas aparecen han sido las vacaciones más largas primero llega la luz de luma a lo que aparecen estas personas y yo me la veo y usted entiende que eso es intencional que se desaparecieron para efectivamente no ser emplazados esas son las altimañas de estas personas para que ustedes vean para que el pueblo vea y entienda porque cuando usted tiene la razón usted va y va de frente y presenta sus argumentos pero cuando se esconden ya le están diciendo al país siempre mentimos el permiso fue legal y todo esto fue un hurto utilizando el cartel de los permisos y esta vez perdieron y que se vayan acostumbrando ahora bien después de de esto de este emplazamiento por edicto qué es lo que corresponde en términos procesales molina bueno el juez emitió una orden que tenían hasta el primero de octubre para aparecer si no pues él iba a dar por hecho la el planteamiento de la junta de planificación porque estas personas incluso ya fueron hasta el tribunal apelativo para tratar de pasarle por encima el tribunal de primera instancia para eso para eso se aparecieron pero ahora estamos esperando que se cumpla el término del edicto para que entonces el juez vea la 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 vista verdad en su en su fondo y entendemos que es una demanda sólida están los argumentos ahí y los días de la piscina y el muro están van a tener que demolerlo vamos entonces así que ya emplazamiento por edicto y entonces el próximo proceso estos estos casos suelen ser extensos verdad suelen ser extensos por la cosa burocrática y si te emplazo cómo te emplazo si te das por enterado próxima etapa eso es así me parece que son como tres semanas pero yo creo que lo difícil y lo duro fue hacer que el gobierno aceptara que erró porque lograr que la junta de planificación sometiera un caso en contra de los permisos otorgados por OPE y el endoso de recursos naturales donde vimos que Machalgo dice que él fue el que lo refirió porque estaban construyendo la zona de salvamento por hipocresía ellos tuvieron que revocarlo porque la gente allí levantó su voz y como el gobierno no cumplió con su edad del ministerio pues el pueblo tuvo que hacerlo y eso tardó allí hubo macanazos allí hubo momentos difíciles rompieron noche gente durmiendo allí y el resultado es lo que estamos viendo y ahora están escondidos los que salían por todos los medios decir que no era cierto pues así es la vida julio bueno en otro tema don eliezer usted ha ha estado colocando en su cuenta en sus cuentas de redes sociales muchos posts sobre el tema de la autoridad energía eléctrica un tema que se abordó en la campaña la que usted era candidato independiente a la gobernación que le parece cómo ha evolucionado el tema de luma energy el contrato y el servicio eléctrico pues me parece que este es el resultado de las acciones que por décadas hemos hemos hecho de mala administración y ya no es tanto el contrato de luma ahora es el desempeño de luma yo creo que la gente tiene que mirarlo ahora por el desempeño de luma y lo que nos está ocurriendo pasará por décadas porque aquí nunca se procuró el crear generatrices nuestras con una energía limpia utilizando nuestros recursos y como dependemos de la importación ahora de gas natural antes de carbón de petróleo pues ese es el resultado y la privatización en un servicio esencial no es algo que funcione en todo el mundo porque simplemente aquí va a haber acumulación de capital para un sector que no busca un servicio esencial el fin último del gobierno es bienestar humano y estos elementos fundamentales deben estar en posesión del estado pero bien administrado y por décadas ahí se utilizó para estar dándole trabajo a todos los amigos que ayudaron en las campañas políticas y a los familiares de los que estaban allí y hoy lo que tenemos es un desastre a nivel energético y hemos visto en todos estos discursos cuando van a comenzar a hacer nuestras plantas de generación de energía utilizando el viento el agua el sol verdad que no pues por décadas más vamos a seguir sufriendo esto porque el pueblo no ha querido propulsar el que se hagan cambios reales ahorita yo escuchaba ahí alicea yo lo estaba escuchando pero que hizo en los años que estuvo ahí aparte de cobrar miles de dólares nada las mismas plantas sin el mantenimiento y usted tiene que darle un mantenimiento para que la vida útil de estos equipos rinda y a largo plazo usted tenga mayor eficiencia pero a tratar usted tiene que ir desarrollando generatrices que vayan evolucionando y no nos dejen un equipo arcaico como el que tenemos hoy día esto se llama planificación y usted le dice la verdad al pueblo en eso yo estoy de acuerdo él no lo hizo ahora lo dice pero si usted le dice al pueblo esto nos va a tardar 20 o 30 años y tenemos que separar una parte de nuestro producto nacional bruto incluso del capital que vaya generando la autoridad para ir depositándolo en estas cuentas y desarrollar nuestras generatrices no estuviese pasando esto ahora vamos a estar en las manos de la empresa privada y ya tuvimos una una experiencia con hondeo y ahora con luma yo espero que el pueblo aprenda don el ser gracias por estar con nosotros muchos saludos muchas gracias nos acompaña a esta hora ricardo santos ortiz portavoz de el movimiento socialista de los trabajadores y trabajadoras buen día buen día julio buen día tu radio audiencia o muy bien señala este próximo viernes a las cinco de la tarde estamos convocando a una manifestación en la calle fortaleza frente a la fortaleza para reclamarle al gobierno de puerto rico que de que le que cese ya el contrato contra luma que reclamemos que ya este país no aguanta los apagones que estamos viviendo que no tienen precedentes en un momento donde no hay huracanes ni hay circunstancias que que lo expliquen y para ir demostrando la indignación que ya tenemos que a estos meses pues ya es evidente que no no tiene sentido seguir votando el dinero por luma esta convocatoria que lanzan ustedes para el viernes ha sido detonada por qué elemento porque claro ya ustedes habían mostrado en el pasado verdad el rechazo al contrato pero obviamente surge en este momento la convocatoria cuál fue el elemento decisivo para que ustedes dijera mira es momento de convocar julio aunque aunque parezca verdad que que una respuesta bastante común literalmente donde quiera que nosotros y nosotras compañeros y compañeras dirigentes de nuestra organización nos paramos la gente de pueblo nos dice que cuando nos vamos a tirar a la calle y uno que anda por ahí que la gente pues reconoce un poco a uno le dice mira cuando vamos para la calle porque la gente de a pie está indignada con todo lo que está sucediendo con que no saben si cuando llegan a la casa después de trabajo con los muchachos para hacer esto para hacer las tareas para cocinar si hay lujo no hay luz que se dañan los equipos eléctricos y todas esas circunstancias que estamos viviendo donde hay una incertidumbre de en cuanto a la energía eléctrica pues ya la gente está reclamando y para colmo vemos como luma tiene el atrevimiento de estar reclamando aumentos en las tarifas energéticas y el gobierno de puerto rico ni puede ni puede velar lo que está haciendo luma ni tampoco defiende al pueblo ante ese descaro de esta compañía que ha venido aquí a servirse el pueblo de puerto rico así que don ricardo entonces la manifestación es este próximo viernes este viernes a las cinco de la tarde le decimos a toda la gente que que está indignada por lo que estamos viviendo como país que reclamemos que la energía eléctrica sea un haber del pueblo de puerto rico no una un negocio privado como lo es con luma y que reclamemos que se tomen las acciones pertinentes para retomar la autoridad de energía eléctrica para que no se vendan las plantas de energía eléctrica y que se haga un plan para que el sistema eléctrico de puerto rico vuelva a ser lo que en algún momento fue bueno ricardo gracias por estar con nosotros aquí en pegados en la mañana julio ustedes recordarán que habíamos estado reseñando que un grupo de médicos denunció a través de del portal digital noticiel que supuestamente no les están pagando sus honorarios y esto está provocando que se comiencen a cancelar las citas de los ciudadanos que se atienden en el fondo del seguro del estado eso es correcto o no que dice el director médico del hospital industrial nos acompaña el doctor darwin marrero muy buenos días muy buenos días julio gracias por la invitación y de hecho agradecemos de parte de nuestro administrador jesús rodríguez rosa y el mío propio la oportunidad que me para poder aclarar esos puntos y que se mantengan verdad en el contexto de la realidad bueno cuál es la realidad desde el punto de vista de ustedes están pagando no están pagando se lo inventaron los médicos no mira realmente la situación es como todo plan médico hay un proceso de facturación y cuando digo que quiero aclarar es que la realidad es que ningún servicio de la corporación de fondos seguros de estado servicios médicos se han afectado para nuestros pacientes así que quiero aclarar de verdad a ustedes como también a la a nuestros pacientes que se queden tranquilos porque no hay ningún servicio que se haya afectado por eso pero le están pagando o no a los médicos con relación a la factura se le están pagando a todos los a todos los médicos nosotros tenemos aproximadamente trescientos cincuenta proveedores de servicios no obstante el proceso de facturación siempre conlleva un tiempo porque es un proceso que hay que validar la la factura y si nos hemos encontrado a veces que en el proceso de validación pues en algunos momentos como todo plan médico alguna factura se le tienen que devolver para que estos puedan incluir la información exacta pero quiero aclarar un punto bien importante de julio y es que hace muchos o varios años atrás el sistema de facturación que tenía el fondo de seguro de estado era como yo decía prehistórico porque tenía que ser todo a mano con las iniciativas que ha tenido nuestro administrador jesús rodríguez rosa nosotros ya tenemos un sistema de programa una tecnología nueva donde la facturación se lleva a cabo por lo que se llama el sistema de ellos tienen que erradicar esa factura a este sistema para que puedan entonces validar y ser este proceso mucho más rápido no obstante te tengo que decir que como todo proceso tecnológico siempre necesita mejora verdad para poderlo rendir con mucha más rapidez para esa para eso es que nuestro administrador pues en el día de ayer tuvimos una reunión con algunos de los médicos que realmente se necesita verdad agilar aligerar ese ese proceso por algunas de las razones que ya yo te he mencionado en el pasado y cogimos cada uno eran aproximadamente como 4 o 5 y cuando te digo 4 o 5 te estoy indicando que prácticamente es el 1 por ciento de los médicos que se han dilatado el proceso de de del pago pero siempre siempre una vez se valida todo lo la factura se proceden a pagar quiero traerte también que en el día de ayer nosotros tuvimos esa reunión con los médicos y pudimos establecer unos procesos donde vamos a aligerar esa 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 facturación a través del proceso de IVF entonces sobre el planteamiento de los médicos hay deuda o no la hay perdóname repita sobre el tema de los médicos hay deuda o no la hay si hay deuda como consiste en cualquier plan médico claro pero porque entonces el planteamiento ahora porque si si es que siempre ha habido deudas pues pues no habría que protestar pero por lo visto la acumulación es considerable por lo tanto están planteando incluso la cancelación de citas eso es lo que le estoy lo que le estoy trayendo no hay ninguna cancelación de cinta y obviamente eso no va muy bien y usted dice que que la acumulación de cita de 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 deuda con los médicos no es alta no no es alta es más le voy a dar unas estadísticas eh en el pasado se llegó a acumular y estoy hablando cuatro años pasado antes de 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 la de la presentación o verdad o o que haya llegado el nuestro administrador jesús rodríguez rosa en el pasado al final del año fiscal mira había un acúmulo hasta de diez millones de dólares en deuda de proveedores hoy en día hoy en día a través de este sistema que se ha presentado y estamos utilizando se ha reducido un setenta y cinco por ciento y el mismo como le dije anteriormente solamente hay un solamente un por ciento de médicos que realmente se le se la deuda y eso es totalmente en facturas eh tener un por ciento nada más es eh es bien limitado y y ese planteamiento de que llevan meses diciéndoles que se paga la factura no es correcto no yo no puedo no no puedo decir que no es correcto como le dije anteriormente puede haber algunos que tengan algunos meses eh eh pendiente a pagar por lo que yo le dije anteriormente como no y cuándo se les pagaría bueno yo le diría que con la reunión que hubo en el día de ayer ya en esta semana ya debería de esta semana a la próxima debería ser ya pagada esas eh esas deudas pero como le dije anteriormente todo tiene que ser un proceso de validación y cuando le traigo el proceso de validación ellos tienen que proveer también la información recuérdese que nosotros en la corporación somos auditados nosotros no podemos eh no pueden nos pueden presentar una factura sin toda la documentación de la reclamación y con eso hacer el pago eh bien tiene que haber una participación de ambos lados. Bueno, bueno, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar este punto y lo y antes de despedirme que pueden quedar tranquilos que todos los servicios se seguirán dando más aún en la cuarentena que hubo donde nos indicaron que teníamos que eh disminuir las las operaciones y algunos servicios nosotros en todo momento eh dimos los servicios a todos nuestros pacientes de la corporación de fondo seguro de estado y mantuvimos la seguridad y la prevención contra covid. Cómo no, muchas gracias doctor por estar con nosotros, muchos saludos. Cambiamos de tema amigos, hubo una elección como ustedes saben eh para ratificar o no un acuerdo que impactaría a los pensionados y pensionadas del país un un una consulta en la que la asociación de maestros de Puerto Rico estaba solicitando que se votara a favor. Sin embargo, no prevalecieron. En la propuesta alterna de retiro de los maestros hubo seis mil cincuenta y nueve votos a favor y once mil doscientos setenta y siete en contra. Para reaccionar a esto, una de las voces que estuvo poniéndose a que se votara a favor del acuerdo, Amigdalia Santiago del grupo Educamos, buenos días. Buenos días, Julio, buenos días a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Así que prevaleció el no. Prevaleció el no y desde esta madrugada estamos en en modo de celebración eh sin dejar de lado que todavía nos quedan muchas luchas por dar sobre todo ahora con la legislatura, pero sí celebrando que los compañeros maestros y maestras escucharon nuestros planteamientos, supieron leer, supieron entender, y supieron defender su retiro. Eh eh qué implica el no? Se le dijo que no a qué? Pues se le dijo que no al aumento de años de retiro de cincuenta y cinco que tenemos ahora a sesenta y tres se le dijo que no a la posibilidad de que se congelaran nuestros retiros y magisterio terminara sin recibir su setenta y cinco por ciento vitalicio que fue un caso que ganamos en los tribunales y se le dijo que no a la asociación a esos cinco años de convenio colectivo que no es otra cosa que un compendio de cartas circulares del departamento de educación donde no hay nada que nos sirva ni siquiera a nivel económico al magisterio que hace más de una década no recibió un aumento de salario. Así que se le dijo que no a todas estas cosas y de una manera particular se le dijo que no a la asociación de maestros y se le dice que es la segunda vez que lo hace, que es la segunda vez que la derrotamos y que no hay manera de que los dejemos pasar porque un sindicato no existe para unirse al patrón. Cuando se le preguntaba en la antesala a la votación a la asociación de maestros de Puerto Rico, lo que ellos planteaban es que este acuerdo garantizaría que los pensionados continuaran recibiendo una compensación aún si el gobierno decidiera, por ejemplo, pues continuar con algún tipo de recorte. O sea, era como una una cortapisa, como un plan alterno y no y el votar en contra pues dejaría desprovistos a los educadores. Pues mira, en este momento nosotros nos mantenemos con la ley tal cual está. Así que. Por eso, pero pero si no. Tenemos en el tribunal, es cierto, la ley de retiro digno, pero obviamente vamos, estamos preparándonos para defenderla. Pero lo que la asociación nos decía es que además de haber hecho este acuerdo con la Junta de Control Fiscal, le firmó un documento que se enseñó en en el debate del otro día, donde se establecía que endosaba el trabajo del corte. Por lo tanto, endosaba que se nos quitara los maestros de las manitas y al resto de los retirados de la isla el ocho punto cinco por ciento de nuestro de nuestras pensiones. Por lo tanto, cómo se podía trabajar el tema de que tuviéramos beneficios si cuando nos fuéramos a retirar ya teníamos el ocho punto cinco fuera de nuestro de nuestro de nuestro cheque. Así que esa otra parte la asociación nos la dijo cómo endosó el plan de ajuste de la deuda. Vale. Que tú sabes que termina quitando los beneficios al país. Pero un poco yéndonos, yéndonos al asumiendo ese argumento de la asociación por un momento, ¿verdad? Si efectivamente la ley de retiro digno se hace salir agua, ¿con qué se quedan los maestros? Con la ley noventa y uno que tenemos en este momento, que es la ley que establece que nos retiramos con el setenta y cinco por ciento de nuestro salario y vitalicio en el caso del magisterio que empezó a trabajar antes del agosto del dos mil cuatro. Y esa ley aguantaría y esa ley aguantaría recortes ordenados por el tribunal federal, por ejemplo, o la junta de control fiscal. Es una ley anterior y si mal no recuerdo lo que dice la ley promesa es que trabajaría con leyes posteriores, por lo tanto se supone que no. O sea, que los maestros no se quedarían desprovistos. Es lo que usted plantea. Los maestros no se quedarían desprovistos en un escenario en el que todo eso se haga salir agua. Eso es así. En este momento tenemos esa ley, también tenemos la ley veintisiete que establece que cualquier maestro o maestra que tenga veintiocho años de servicio con varios meses, tampoco es un número exacto, ¿no? Puede comprar tiempo con sus vacaciones y retirarse, que es lo que hemos estado haciendo los últimos cinco años. Fíjate que esta ha sido la la nota que ha estado planteando la asociación desde hace cinco años para acá. Nos vamos a quedar sin nada. Si nosotros nos hubiéramos entregado desde el primer día, durante cinco años, los compañeros y compañeras que se han podido retirar no lo hubieran hecho. Con la ley noventa y único, la ley ciento sesenta, o sea, que tenemos la ley veintisiete, tenemos herramientas que están vigentes en este momento y que la junta no ha podido tocar para nada. Así que no estamos desprovistos. Los que están desprovistos, son los compañeros asociados que deberían ver qué hacen. Bueno, bueno, muchas gracias, Migdalia, por estar con nosotros. Ok, gracias a ti, gracias por estar pendiente de nosotros y nosotros. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 320 presenta a la meteoróloga Nathalie Rivera. Buenos días, Nathalie. Saludos, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, saludarte. Bueno, oye, aquel sistema que estaba por ahí rondando, ¿qué se ha hecho? ¿Por dónde anda? ¿Es amenaza para nosotros? ¿No? Cuéntanos un poco. Bueno, tenemos dos ondas tropicales al este del Atlántico con una probabilidad alta de desarrollo ciclónico, que ahora son el 90 y el 91L. El 90L es el más al este o el más cerca de África. Ese se va a mantener sobre agua del océano Atlántico, el 91L. Todavía los modelos están con mucha diferencia, pero los modelos que le acercan a la Santilla sí lo acercan como una onda tropical, porque el ambiente cerca de la Santilla no va a estar favorable para su desarrollo. Así que lograr convertirse en una depresión tropical, que es lo que espera el Centro Nacional de Huracanes una vez se acerca a la Santilla. Si ese es el movimiento que tiene, pues debería ser una onda tropical. O sea que no hay posibilidades en esta etapa de que alguno de estos sistemas llegue a nuestra zona como tormenta o huracán. Exacto, por el momento ninguno representa riesgo alguno para nosotros acá en el Caribe. Excelente noticia por lo pronto. ¿Y qué más? Cuéntanos. Bueno, para hoy vamos a tener condiciones bastante buenas en la tarde. Como siempre vamos a ver ese desarrollo de aguaceros por efectos locales en el interior oeste de Puerto Rico. Temperaturas máximas entre los 89 y 90 grados. El índice de calor otra vez en los municipios de la costa sobrepasando los 100 grados, pero las condiciones marítimas por el momento muy buenas. Oleaje por debajo de los cinco pies, un riesgo bajo de corriente marina para todas las playas de Puerto Rico. Ya a partir de mañana vamos a ver un aumento en el oleaje y también en ese riesgo de corriente marina, no solamente para las playas del norte y este de Puerto Rico, sino también para Vieques y Culebra y esas islas de las Antillas Menores por el paso del huracán Sam, que estaría pasando una distancia bastante segura, unas 400 millas al noreste de Puerto Rico durante el día del jueves. Pero se espera que este riesgo en las corrientes marinas y en la marejada se mantenga hasta al menos el viernes. Así que pendientes a esas condiciones marítimas que va a ser un impacto mayor sobre nosotros. No esperamos lluvias asociadas al sistema porque va a estar pasando a una distancia bastante segura. Soy Natalia Rivera y esto es Pegados en la Mañana. Traigo a ustedes por Indulac, la buena crianza, danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con danosa, mayonesa goya y aceite de oliva goya. Si es goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas. Marca Goal Zero en SobrevivePR.com. Oye, ustedes saben, de Renta y Amigos, que se está hablando sobre la posibilidad de un aumento en el tema de la factura. Ya la factura ha venido aumentando y Luma ha solicitado un aumento que está sujeto a la aprobación del negociado de energía. Que se habla de un aumento de hasta veinticinpico de centavos, ¿verdad? ¿Cómo reciben los pequeños comercios esta posibilidad? Nos acompaña Jesús Vázquez del Centro Unido Detallista. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Buenos días, reescuchados. Gracias por acompañarnos. Don Jesús, ¿qué expectativa tienen ustedes sobre esta solicitud de aumento de la factura que aplica a individuos y a comercios de igual forma? Mira, Julio, yo creo que esto es una falta de respeto al pueblo, no solamente a los comerciantes, sino al pueblo general. Con este aumento de 16% que están proponiendo ahora mismo el personal de Luma, estaríamos hablando que el kilovatio subiría a veintiséis centavos, ¿sabes? Y el residencial estaría en veinticuatro. O sea, yo no entiendo qué negocio a veintiséis centavos el kilovatio puede sobrevivir en Puerto Rico. Más cuando vienen ahora, ¿verdad? Unos aumentos, esta burbuja financiera ya se acabó y explota ahora en octubre o noviembre. O sea, yo no entiendo y no me explico cómo el gobierno permite que esto pase. Y más con un servicio tan deficiente como hemos tenido, que los comercios están recurriendo ahora mismo en generadores y gastando un gran general en mantenimiento y diésel, cosas que no estaban presupuestadas en estos momentos. Como usted dice, los comercios estarían a una tarifa de un veintiséis centavos kilovatio hora. Usted dice que no entiende qué negocio sobrevivirá. ¿Por qué? Explíquelo al público por qué no. Pues mira, un 16%, mira, pues una persona que pague en su casa, que fuerte como quiera, ¿verdad? Uno que pague 150 dólares, pues le va a subir unos 20 dólares más o menos la factura de luz. Pero en medio de un comercio que pagan mil quinientos, que pagan dos mil, que pagan cinco, diez, veinte mil, ¿cuánto le va a subir esa factura? Estamos hablando que hay personas que le va a subir dos, tres mil, cuatro mil dólares en factura de luz. Cuando ahora mismo viene también un aumento al salario mínimo, que está muy bien, pero hay que aguantar un poco las operaciones para poder aguantar ese golpe, porque si no, eso hay que pasarlo al consumidor, eso es economía 101. Y ahora la verdad, nadie va a tener dinero en este país. O sea, claro, lo que usted está planteando, don Jesús, es que si se le aumenta 26 centavos al kilovatio hora a los comerciantes y les aumenta la factura de luz, ese aumento se le va a traspasar en el precio de los productos. Exactamente. O sea, que tenemos factura más alta y productos más caros. Productos más caros. Pero ¿qué pasa con esto, Julio? Y lo que la gente no entiende. Al que afecta esto directamente es al pequeño y mediano, porque el pequeño y mediano, cuando aumenta los precios, se va de competencia. No puede competir contra los grandes, que tienen una manera más eficiente, ¿verdad? Tienen más capital para invertir en cuestiones de automatización que el pequeño no tiene. Y comprar en volumen también, ¿no? Exacto. Si ellos venden en volumen y compran también en volumen, nosotros el pequeño no puede. O sea, que cada vez veremos menos pequeños comerciantes en el país y más en los grandes. Prácticamente una economía desbalanceada que no va para sobrevivir. Y esa ecuación es conflictiva porque, escuchándolo a usted, todos los estudios económicos plantean que el principal patrono del país son los pequeños y medianos comercios. Usted lo que está diciendo es que ese renglón de la economía, que es el que produce la mayor cantidad de empleos, sería el más afectado por cierres. Claro que sí. Así que mayor desempleo. Exacto. El patrono más grande, eso es el pequeño y mediano, que tiene sobre el 60% de la empleomanía del país. Y no solamente eso, tiene más del 40% de la economía del país, la sostiene el pequeño y mediano. Es una pieza súper importante en Puerto Rico. Pero ahora mismo, toda la carga la cogen ellos, el pequeño y mediano. Y cada vez lo siguen pisoteando. Ahora, cuando sale este aumento, que para mí esto es una burla al país, de un 16% de una compañía que sabía lo que tenía en las manos, ya sabía que lo que venía, y para que es un sistema deficiente, yo creo que de verdad que esto no se sostiene y van a tener que hacer algo en el gobierno. Ustedes en el Centro Unido Detallistas han pedido audiencia con el Ejecutivo para plantearle esto, porque, claro, ahora estamos discutiendo esto, pero don Jesús, esto se discutió en las vistas públicas del condado de Luma y se anticipó que iba a haber un aumento o múltiples aumentos. O sea, que estábamos avisados. ¿Ustedes le plantearon al Ejecutivo su preocupación en pedir algún tipo de reunión sobre este tema? Bueno, anteriormente sí lo habíamos planteado al Ejecutivo y se le había dicho. Sí se podía más o menos prever algún tipo de aumento que podía venir, pero no un 16%, ¿sabes? Y era en cuestión de sostener, ¿verdad?, la cosa, en lo que iban arreglando, y más o menos esos eran los comentarios que estaban saliendo, ¿verdad?, de parte de allá. Pero un 16% es una cantidad absurda. Entonces nadie se esperaba que iba a pasar este desastre que está pasando por los últimos meses, que estamos sin luz a veces de 8, 12, 16 horas al día. Eso no es manera de vivir, ¿sabes? Y no lo miren solamente al pequeño y al mediano, miren también las industrias grandes. ¿Qué van a pensar ellos? Una cadena de suministro nefasta, un sistema de permisos que no sirve, un sistema de luz que es ineficiente. Esto no es manera de tener un negocio aquí en Puerto Rico. Se van a decidir por irse y cada vez la isla se va a seguir vaciando. ¿Qué funciona aquí? Porque usted me ha dado una lista ahí de cosas y hay algo que funcione en términos del servicio gubernamental. Mire, yo estoy buscando algo que funcione y fuera de la aplicación de sesgo para el vacuadío, yo creo que más nada funciona. Porque sinceramente yo no he visto más nada en este país que funcione esto. ¿Y qué hacemos entonces? Yo creo que el gobierno hay que abrir sus puertas otra vez y escucharnos, dejar un poco la burocracia. Ayer en una vista que hubo en el Capitolio del Senado sobre neumáticos, las mismas agencias no se comunican. Entre ellas mismas se tiraban unas con otras. Y yo me quedé en este país en el que estamos viviendo. Esto es lo que nosotros queremos como ciudadanos, como puertorriqueños. Yo creo que es hora ya que el gobierno, el ejecutivo va a tener que tomar cartas en el asunto y como que sentarlos a todos y crear un plan y una meta, que todo sea cónsono para el país puertorriqueño. Le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegaos. A la hora. Esto es Pegaos en la mañana por Radio Isla 1320. A las 7 y 38 conversamos con el representante popular Ángel Mato. Buenos días. Buenos días para ti, Julio, y la familia del 1320. Don Ángel, ¿tiene luz para empezar? Esa es la pregunta obligada. Bueno, tengo luz porque aquí hay plantas donde yo vivo. De lo contrario, estaría a oscuras. No tendría luz. Y anoche, antes de llegar aquí a la casa, pues yo fui al área de Villas de Loíza, donde es la casa de mi señora madre. Y en Loíza, por más de 16 horas, no hubo luz. Y la situación era literalmente infernal. Sobre todo, viejos encamados que hay que hacerle el favor de prenderle un generador mientras haya gasolina en la planta. Y el gobierno se hace el desentendido. Acabo de leer en la introducción antes de la entrevista, pues ahora Tomás se dio cuenta que lleva cinco años en el gobierno, al igual que Jennifer González. El contrato de Luma hay que cancelarlo, Julio. No importa el costo que conlleve. ¿Y hay disposición para hacerlo? Hay cláusulas de cancelación, pero ¿sabes qué? También hay cláusulas de incumplimiento de contrato. Eso no es un ticket de la loto que ya Luma se ganó un premio, no importa. Ah, pero para aprobar eso necesitan información y no la entregan, ¿no? Bueno, no tan solo no la entregan. Luma está gastando la última bala que le queda, que es pedirle al Tribunal Supremo una reconsideración, a lo cual yo suplico que el Tribunal atienda esto con la urgencia y la crisis que está viviendo el país, porque evidentemente hace rato tiene un desacato gano. Y cuando Weinstein lo arresten por incumplir con las disposiciones de la Asamblea Legislativa, de no entregar documentos, yo creo que esto pudiera tener arreglo. ¿Usted cree que van a arrestar a alguien, este don Daniel? Pues, pues Julio... Porque aquí como que somos medio blandenguitos para eso, ¿no? Pues, pues por lo menos el compañero Luis Raúl Torres y la Cámara de Representantes no lo ha sido. Y hemos llevado los pleitos y se han ganado. Y mancharemos con el país el próximo 15 de octubre. O sea, que usted piensa que una vez termine todo el proceso apelativo en el Supremo, si no si no entrega los documentos, arrestamos a Weinstein. Sí, bueno, Julio, el espíritu de impunidad de las privatizaciones del gobierno de Pepe por los pasados cinco años, hacen que la gente se pudiera reír con el concepto de que alguien debería ir preso por el abuso de las lanchas de Vieques y Culebra, que ni entregando 700 millones alante a un privatizador se resuelve. Mira el lío que hay con la luz. Y la obra de reconstrucción a cuatro años, Irmi María, no empieza. Y la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer antes de Luma, por malo que haya sido el servicio, teníamos esta crisis de apagones y de pérdida de seres eléctricos. La respuesta es no. Y entonces no podemos permitir que el discurso que si es bueno es Luma, pero si es malo es la autoridad, continúe, porque esto es un acto concertado para privatizar la generación de la luz, porque va a llegar alguien que ya se tumba, está cuadrado, para traer una turbina que corre con un celular con dos empleados para darle luz a la zona metro. Y habrá quien diga, pues demuelan palo seco y demuelan las cosas viejas que evidentemente ya cumplieron su propósito mecánico. Pero a veces el progreso puede ser el retroceso. Ahora, según ha trascendido, hay unos 33 mil clientes sin energía eléctrica a esta hora. Parece que el número aumentó. Así que bueno, vamos a ver qué acontece con respecto a este particular. Pero cambiando de tema, don Ángel, ¿en qué ha quedado la investigación en el caso ético de Mariana Nogales? Hoy a la once y media la Comisión de Ética se reúne, se le hizo un requerimiento de información a la compañera. La Comisión de Ética la semana pasada asumió jurisdicción en votación unánime de las cinco delegaciones. Hicimos un requerimiento de información adicional que también fue aprobado de manera unánime. Hoy a la once y media repasamos ese documento. ¿Y ese repaso del documento qué implica? O sea, ¿repasamos el documento es sinónimo de qué? Bueno, Julio, lo que sucede es que puede haber una discusión que está orbitando desde el aspecto político, con relación a las expresiones de la compañera, con esa frase elocuente que hay por ahí, que hay un asunto en Rincón y un asunto en Macau. Pero la Comisión de Ética le tiene que garantizar todos los derechos a la compañera Nogales, sobre todo en momentos que no hay quejas ni querellas. Aquí ella, de manera voluntaria, entregó planillas. O sea, nadie se querelló hasta el momento. No hay querellas. No hay querellas y ella voluntariamente entregó sus planillas, su informe de ética, hasta las escrituras de sus propiedades, con cartas de certificado como bueno de la Oficina de Ética Gubernamental. Y entonces, pues, hay que evitar esa sensación que haya fuera en el país, que es que hay que fabricarle un caso a como de lugar, ¿no? La Comisión de Ética es un trabajo responsable. Hoy a las once y media repasaremos la información y cuando se acaben los trabajos, se atiende la prensa como de costumbre. Entonces, para que quede claro, usted dice eso, que no se le puede crear un caso a nadie. ¿Ustedes van a evaluar esos documentos y van a decidir si hay algo que investigar? Asumimos, ya se asumió jurisdicción, se hizo un requerimiento de información la semana pasada y repasaremos hoy la respuesta de la compañera y documentos que ella anejó en su contestación. Y ustedes deciden, entonces, después de ese análisis, ¿qué cosa? Bueno, cuando se acabe la vista, te puedo contestar esa pregunta, Julio. En este momento yo no me puedo adelantar nada. A lo que voy, don Ángel, no sé si me he explicado bien, es si este análisis es el que va a decidir si hay un caso contra la licenciada. La Comisión estará trabajando hoy desde las once y media y cuando acabemos los trabajos informaremos las acciones que haya que anunciar, Julio. Perdona. Una de las cosas que se ha estado planteando es que la representante admitió que omitió información de su informe ético y que omitir información ahora y antes ha sido una falta ética. ¿Eso es correcto? De nuevo, esa premisa que tú me traes forma parte de la discusión que tendremos hoy a las once y media. Si atiendo esa pregunta, se compromete el caso. Lo siento mucho, Julio. Ustedes, hay quien ha podido plantear, y usted ya habrá escuchado y visto en las redes sociales que bastante las ve, que no va a pasar nada aun cuando haya causa para ello porque le quieren lanzar un toallazo a Mariana Nogales. Esa premisa haría cómplices a las delegaciones del Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, Partido Nuevo y Partido Popular, que votamos a favor y de manera unánime de asumir jurisdicción en este asunto. Nuestras acciones debaten ese argumento. Así que, ¿toallazo o no toallazo? Bueno, no se trata de toallazo o no toallazo. Se hará el trabajo conforme a los hechos y el derecho, Julio. Desde el aspecto político son otros 20. Allá es más fácil porque de manera aleatoria tú puedes decir lo que te dé la gana. Y también te tengo que decir, Julio, que de manera paralela estamos pendientes de las acciones del Departamento de Justicia porque hay un referido allá también y tomaremos conocimiento judicial de lo que el Departamento determine. Pero hoy lo que tenemos aquí, querella, no. Tenemos de manera voluntaria unos informes entregados por la compañera Nogales, que pasaremos juicios sobre ellos y hemos votado de manera unánime para atender ese asunto. Don Ángel Matos, gracias por estar con nosotros aquí en Pegaos. Buenos días para ti, Julio. Nos acompaña Mercibel Betancur González, oficial de promociones del Banco de Sangre del Centro Médico. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todas esas personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo está la cosa en términos de los abastos? Pues en este momento yo te diría que estamos en estado crítico, especialmente en el grupo O. Debido a la pandemia, los inventarios han bajado muchísimo porque las personas tienen miedo acudir a los centros de donaciones a realizar esa donación para los pacientes. Y es importante que esas personas que nos están escuchando sepan que nosotros contamos con un protocolo de seguridad todo el tiempo, ya que estamos en un ambiente hospitalario y eso se continúa. Que las personas pueden sentirse seguras, pues que aquí van a estar seguros que pueden realizar su donación sin miedo alguno a que se contagien. Cuando hablamos de que estamos en estado crítico, vamos a hablar de números. ¿Tenemos sangre como para cuánto? Como para dos a tres días. ¿Solo? Es correcto. Y eso es diario. Si esto ocurre una emergencia, ¿verdad? Pues no tendríamos un buen inventario para poder manejar esa emergencia que llegue. Y cuando hablamos de tener sangre para dos días, ¿eso implica sangre para dos días como para cuántas personas? En términos de personas, todo va a depender, ¿verdad? De la situación que llegue en ese momento. Pero yo le podría decir aproximadamente quizás para 30 pacientes que necesiten una transfusión de sangre en el tipo. Wow. Entonces. Hacemos este llamado, ¿verdad? Diariamente a que esas personas, aquí hay muchas personas que están saludables, que realmente pueden compartir su salud, ¿verdad? Y solamente esto toma de 25 a 30 minutos, que si hiciéramos parte de nuestra rutina, el venir a donar sangre, ¿los inventarios estarían bien? Claro. A ver, vamos a repasar un poquito cómo es que se hace esto. ¿Quién no puede donar sangre, por ejemplo? Personas que tengan condiciones cardíacas, personas que tengan algunos tipos de cánceres, esas personas no podrían, ¿verdad? Donar mujeres embarazadas. Personas que se vacunaron de COVID, que eso es una de las cosas que se discute mucho por ahí. ¿Eso afecta en algo el proceso de donar sangre? Para nada. Pueden donar inmediatamente. Usted puede vacunarse y donar inmediatamente, o vice vez, ya puede donar y después vacunarse. ¿Las personas desde qué edad pueden donar sangre? Pues mira, desde los 16 años uno puede donar con consentimiento de papo mamá. Ese consentimiento se lo proveemos nosotros. 16, 17, con consentimiento. A partir de los 18, tú puedes donar con identificación con foto hasta un máximo de 80 años. Mira, mira qué maravilloso. Dice por aquí, no sé si esto es cierto, nos escribe aquí, Giancarlo Colbert, dice que los personas homosexuales no pueden donar sangre. Bueno, tienen un tiempo de diferimiento de tres meses, ¿verdad? Siempre y cuando no hayan estado en contacto sexual con otra persona. ¿Y eso le aplica a una persona heterosexual? No. ¿Y por qué es la diferencia? Ya eso es regulaciones de FDA, ¿verdad? Nosotros no nos regulamos por lo que es la FDA. Y pues nosotros tenemos que seguir un protocolo que establece los bancos de sangre. Y ya eso es protocolo de ellos, no es establecido directamente por nosotros. Bueno, ese tema para otra discusión, se nos acaba el tiempo, pero la gente que quiera ir a donar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Hay que sacar citas? ¿Se puede llegar directamente? No, cuéntenos. Bien importante, estamos trabajando por citas, son seis citas por hora. Estamos todos los días de la semana. Estamos de lunes a sábado de 8 a 5 y domingos de 8 a 2. Estamos ubicados aquí justamente dentro del centro médico, al lado del estacionamiento multipiso. Esas personas que estén interesadas nos pueden llamar al 787-777-3844. Si no pudieran llegar hasta centro médico, nosotros realizamos donaciones de sangre por toda la isla, lo que le llaman sangría. Así que nos pueden llamar y le damos el lugar más cercano, ¿verdad?, de su municipio para que llegue hasta allá y como quiera realice esa donación. Repitamos el número, es 787-777-3844. 3844 es correcto. Viene con identificación con fotos, sentirse bien de salud y desayunar bien. Y viene y hace su donación. Cómo no, pues ahí está el llamado a que el público saque unos minutos esta semana para donar sangre, a ver si aumentamos esos abastos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos, Mercibel. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan excelente día.